hola qué tal amigos y amigas de youtube aquí de regreso con un nuevo vídeo tutorial en el cual estaré enseñando a limpiar optimizar y acelerar sus pcs sin ningún programa esto servirá para windows 7 windows 8 y windows 10 yo estaré utilizando windows 10 y realizaremos unos pasos les estaré dejando también los comandos que vamos a utilizar en el día de hoy y antes de empezar como siempre pues les invito a que pasen por mi canal que tenemos aquí variedad de contenido que les puede servir se suscriban que es gratis activen la campanita de notificaciones y serán uno de los primeros en ver mis vídeos tutoriales sin nada más que decir vamos a empezar con el tutorial aquí están los códigos que vamos a utilizar son 4 y vamos a utilizar el primer código vamos a copiarlo yo le estaré dejando información de vídeo los códigos que vamos a utilizar copiamos el primer código y vamos a presionar la tecla windows más r y les aparecerá el ejecutar aquí lo único que vamos a hacer es clic derecho y pegar damos en aceptar y los abrirá esta ventana este es el primer paso o si no pueden irse a la lupa que yo estoy moviendo aquí vamos a dar un clic y escribimos ejecutar de esta manera también les abrirá esta ventana que ustedes miran en pantalla lo único que le resta es nuevamente escribir el comando y dar en aceptar aquí les abrirá esta ventana en esta ventana pues los muestra las carpetas y archivos de terceros de estos archivos y carpetas no lo vamos a utilizar vamos a borrar esto es lo que hace de generar pues nuestro pc o nuestra lacto vamos a seleccionar todo vamos a borrar yo voy a presionar las teclas control más para seleccionar todo una vez que se seleccione todo pues vamos a dar clic derecho y vamos a dar en eliminar esto no afectará nada a su pc oa su lacto los aparece este recuadro vamos a marcarlo y vamos a dar en omitir damos otra vez en omitir y estos archivos son los que estamos utilizando ahora por eso no los deja borrar entonces cerramos la ventana y el siguiente comando que vamos a utilizar vamos a ir nuevamente ustedes pueden hacer describir ejecutar y les aparecerá nuevamente la ventana de ejecutar o de igual manera presionando las teclas windows más r ahora vamos a copiar el segundo comando que ustedes miran en pantalla clic derecho y vamos a dar en copiar minimizamos esto y control v lo pegamos damos en aceptar de igual manera tenemos estos archivos y estas carpetas aquí los muestra pues los archivos basuras que son generados por el sistema a la hora de estar utilizando nuestra pc a mí me muestra estos pocos archivos porque yo ya lo he hecho este procedimiento anteriormente a ustedes les aparecerán muchos más archivos y carpetas vamos nuevamente voy a presionar control más e para que seleccione todo o clic derecho eliminar listo vamos a seleccionar estos dos también y damos en eliminar de igual manera si los aparece esta ventana y los no los deja eliminar pues lo dejamos porque pueden ser archivos que ahora mismo está utilizando el sistema entonces cerramos y vamos por el tercero de igual manera voy a presionar las teclas windows más r para que me abra nuevamente el recuadro de ejecutar y vamos a copiar el siguiente comando clic derecho y vamos a dar en copiar minimizamos la ventana control v para pegar y damos en aceptar como ustedes ven aquí también los muestra diferentes archivos aquí son archivos basura que hemos usado o desinstalado de nuestra pc o de nuestra lacto quedan fragmentos de programas que nosotros hemos desinstalado pues se han quedado aquí lo único que hacemos es nuevamente control más e para seleccionar todo clic derecho y eliminar de esta manera pues eliminaremos todo y si no los deja eliminar este archivo pues marcamos y damos en omitir porque de igual manera puede ser un archivo que estamos utilizando y nos los permite ahora mismo eliminar lo damos en actualizar y cerramos vamos al siguiente nuevamente ahora vamos a utilizar la lupita vamos a dar aquí donde dice buscar y vamos a poner ejecutar damos un clic y vamos a copiar el último código que es el cuarto damos en copiar minimizamos y control v y damos en aceptar aquí los pueblos abre la ventana de visor de eventos este es el el paso número uno o también podemos hacer de esta manera podemos ir a la lupa y aquí poder escribir visor de eventos si no lo encuentran y damos un clic estas son las dos maneras que ustedes pueden abrir el visor de eventos ahora los vamos al lado izquierdo los posicionamos donde dice el registro de windows y vamos a desplegar donde yo estoy moviendo el mouse vamos a dar un clic y como ustedes ven se ha desplegado aplicaciones seguridad instalación sistema eventos reenviados aquí los vamos a posicionar en aplicaciones y como ustedes ven esto también nosotros vamos a eliminar vamos a dar en aplicaciones los posicionamos aquí clic derecho y vamos a donde dice vaciar registro aquí vamos a dar en borrar listos ha borrado ahora vamos a irnos donde dice seguridad clic derecho vaciar registro borrar vamos a instalación clic derecho vaciar registro borrar el último que nos queda es eventos reenviados vamos a seleccionar clic derecho y vaciar registro y borrar listo como ustedes ven pues ya no tenemos absolutamente nada vamos a cerrar esto voy a mostrar mi escritorio y como ustedes ven ahora en la papelera de reciclaje todo lo que hemos eliminado pues la papelera de reciclaje está llena entonces debemos vaciar la vamos a hacer el proceso ahora para eliminar vamos a irnos a esta pestaña que estoy moviendo el mouse voy a dar un clic y ahora me voy a dar donde dice este equipo vamos a dar un clic vamos a irnos donde dice disco local c aquí vamos a dar clic derecho y damos en propiedades los abrirá esta ventana que ustedes miran en pantalla vamos a posicionarnos donde dice general damos un clic y ahora vamos a irnos donde dice liberar espacio vamos a dar un clic de igual manera y como ustedes ven aquí me ha abierto otra ventana que me dice que que tenemos espacio para hacer de liberar de 818 megabytes a ustedes les saldrá otra numeración en mi caso como yo ya he hecho el procedimiento anteriormente me sale este espacio para liberar entonces aquí lo único que lo resta es marcar todas las casillas que ustedes yo en mi caso les recomiendo que marquen todas las casillas por ejemplo aquí no me sale la casilla de descargas en un caso a ustedes les salga la carpeta de descargas ustedes tienen que marcarla pero antes de eso tienen que saber que si en descargas ustedes tienen un ejemplo descargados programas eso se borrará por completo entonces por eso ustedes antes de marcar esa carpeta que dice descargas tienen que hacer de mirar si no tienen alguna cosa que han descargado porque si no lo eliminará entonces yo como no tengo nada lo marcó todo y lo único que hago ahora es limpiar archivos del sistema aquí como ustedes ven me ha salido este recuadro aquí ya lo hice el proceso rápido porque yo no tenía muchos archivos para hacer de liberar entonces me tardó absolutamente casi tres segundos a ustedes si es por primera vez se tardará mucho tiempo para eliminar todos esos archivos tengan paciencia y después que terminen pues le dan en aceptar a mí como ustedes ven me abrió otra ventana ustedes también les abrirá otra ventana más que aquí dice puede usar y liberar espacios del disco hasta un mega entonces aquí como ustedes ven me abrió otra vez la ventana y yo voy a hacer nuevamente de marcar todo esto ustedes se fijarán y marcarán pero yo lo recomiendo que marquen todo a no ser que ustedes pues no quieran borrar nuevamente le repito la papel por decir la carpeta de descargas entonces yo marco todo porque yo ya sé que voy a eliminar todo esto y como ustedes ven aquí también los marca la papelera de reciclaje entonces yo lo marco la papelera de reciclaje para que se elimine todo lo que contiene ahí que hicimos anteriormente de eliminar entonces está lleno la papelera de reciclaje y yo lo marco para poder eliminar lo que está adentro de la papelera entonces una vez que ustedes marquen vamos a dar en aceptar y los manda este aviso está seguro de que desea eliminar de forma permanente estos archivos yo le doy en eliminar entonces aquí dependiendo de lo que ustedes tengan que eliminar esto tardará yo en mi caso lo voy a dejar para que también lo elimine y lo último que ya les resta es esperar para dar en aceptar y con esto nosotros pues hemos hecho el proceso de limpiar optimizar y acelerar nuestra pc sin ningún programa como ustedes ven ya terminó y damos en aceptar ahora entonces vamos a ver la papelera como ustedes ven ya los muestra que está vacía eso quiere decir que ha efectuado todos los cambios que nosotros hemos hecho anteriormente y espero pues te haya servido este tutorial si te sirvió me dejes un like comparte este vídeo con tus amigos y estaremos más adelante con un nuevo vídeo tutorial sin nada más que decir yo me despido hasta la próxima gracias 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 por ver el video.